¿Qué haría yo si tus dulces labios me traen y luego me dejan a un lado? Mi cabeza da mil vueltas, es difícil lograr que se detenga ¿Qué está pasando por tu mente amor? Sé que voy en tu viaje mágico Algo me ha golpeado, yo sé que estaré bien a tu lado Debajo de agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar todo de mí Te amo a ti, a cada una de tus emociones Tus perfectas imperfecciones Dame todo de ti, yo te daré todo de mí Mi final y mi comienzo Aunque no si estoy perdiendo Yo te doy todo de mí Si tú me das todo de mí Tengo que decirlo una vez más Incluso cuando tú lloras de hermosa tú estás El mundo se derrumbará De tu lado nos separará Mi perdición, mi musa, eres tú Mi distracción, también mi ritmo y mi blues Y aún sigo cantando Y aún sigo cantando De una de tus emociones Y olvidas todo de ti